Estas campañitas precisamente desde medios como Etcétera, Latinus de Loret de Mola, incluso desde espacios en la radio y en la televisión, en donde aparecen personajes que abiertamente son golpeadores del gobierno de la Cuarta Transformación. Después del hackeo de las guacamayas, ahora sale otro tema que hoy le plantean precisamente al presidente en la mañanera. Y ahí aclaró que no están permitiendo el espionaje ruso, que es mera propaganda bélica. Si me permites, vamos a venir a escuchar al presidente y me das tu opinión de esta nueva campaña, de esta nueva narrativa. Ahora resulta que hasta se está permitiendo el espionaje ruso en México. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Vaya que sí, andan sin brújula muchos también desde los medios de comunicación. Muy buenos días, procurador. Estefany Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Se habló sobre el sistema de información sobre el acuerdo entre México y Rusia en materia de espacial. Aunque el gobierno de México aseguró en este comunicado que el 8 de octubre es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación de Rusia. Pero la Cámara Alta ya había firmado, aprobó este acuerdo el 6 de octubre y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 8 de octubre firmó este documento. En estas áreas de cooperación que hay este sistema satelital en GLOSNAS, acuerda estos espacios para la seguridad espacial, pero dice que México no va, no tiene pensado hacer como estos tratados. Pero entonces, ¿a qué se refiere en el punto sobre la cooperación de navegación por satélite? Si hay alguna información más, si el gobierno de México estaba enterado de que sí se firmó este acuerdo y qué es lo que está pasando, porque hay como una desinformación. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Pues que está la guerra, esto lo hemos dicho, produce mucho sufrimiento, porque hay pérdidas de vidas humanas, desplazados. También repercute en la economía de los países del mundo, la inflación que se está padeciendo actualmente es producto en buena medida de esa guerra. Y por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Julián. Digo, hay que ser sinceros, no sorprende que ahora venga esta narrativa de que México permitiría el espionaje de Rusia. Vamos a regresar a aquellos tiempos en los que el presidente se burlaba de que estaba esperando el submarino con el oro de Rusia, ¿no? Andrés Manuel López, mi querido Julián. Ya ni saben qué inventar, Vicente, pero mira, muy astutos, porque tratan de hilar las distintas narrativas. Es parte de la estrategia que están haciendo. Están diciendo que hay una intentona del polo ruso para estar espiando a Estados Unidos y eso está vinculado con lo que tiene que ver con lo de los guacamayalics, Vicente, en donde se ha mencionado, en donde hay algunos periodistas, opinólogos, que han también empezado a difundir la idea de un supuesto espionaje desde el gobierno. Entonces lo están comenzando, Hilar, pero mira, yo lo que veo, Vicente, es que ninguna de esas narrativas están surgiendo efecto. Es más, incluso en el tema de guacamaya, como es tanta la información y todos los medios, llámese Aristegui, llámese Loret de Mola, llámese Ciro, Penny Lay, todos estos personajes que lo único que hacen es golpear al gobierno sin ningún interés periodístico, más allá de la generación de likes. Lo que está pasando es, como hay mucha información, están aventando puros petardos, están aventando puros misiles sin ningún objetivo, porque realmente no están analizando la información. Lo mismo con esto de Rusia. ¿Qué pasó? Desde el fin de semana, Cancillería, Marcelo Ebrard, ya salió a decir lo que hoy repitió el presidente López Obrador. En este acuerdo marco, que se hace con todos los distintos países, y por supuesto que se hace en tema de satelital, obviamente lo vas a hacer con las potencias, porque son quienes tienen también la capacidad técnica, industrial, tecnológica, para hacer este tipo de situaciones, se hizo desde el año pasado, y no contempla que se ponga absolutamente nada en México. Es que la oposición se quedó en el pasado, Vicente, no solo hicieron y desestabilizaron y destruyeron gran parte de la estabilidad económica del país, también a nivel político, se quedaron en el pasado. Siguen pensando que estamos en esta guerra fría, y que va a pasar como en su momento con la guerra de los misiles, en donde había misiles en Cuba, que iban a disparar a Estados Unidos, etc. Y entonces piensan que desde México va a pasar lo mismo, y está aquí ya todos los rusos para tratar de hacer otra vez una guerra, como se vivió en aquel momento. De verdad que no hay ningún elemento en donde se ancla esta narrativa. Y hay otro también, Vicente, que está ahí sobre la mesa. Este libro de Elena Chávez, del Rey del Cash, también un libro que no está mostrando nada, nada, nada de pruebas, Vicente. Es puro chismerío, de alcoba, sin ningún sustento, para sostener absolutamente nada. Y nuevamente, es lo que estamos viendo. Desde que comenzó el sexenio hasta este momento, lo único que estamos viendo es cómo están inventando, inventando una y otra vez cada mentira, y tratan de ver qué pega, tratan de ver si el presidente responde o si se engancha, y de ahí están tratando de reventar un día sí y otro también. Pero esta otra narrativa de la relación de Rusia con México no está absolutamente anclada con ningún acto de verdad. Al contrario, Vicente, deberíamos de aplaudir que México está haciendo trabajo y desarrollo en estos acuerdos, marco con otros países, para no solo hacer cuestiones de ciencia en México, sino también hacer ampliaciones de la ciencia a otros países, porque la ciencia a ese nivel se tiene que hacer vinculado a otras potencias. Lo mismo sucede con otro tipo de acuerdos que tenemos con Chile, por ejemplo, en el caso de cuestiones de astrofísica, etcétera, Vicente. Nuevamente vemos que la oposición se cae, y se caen sus narrativas, y lo mismo va a pasar con esta, que es la que están tratando de impulsar esta semana, Vicente, y es la del Rey del Cash, con este libro que es pura propaganda. Bueno, de hecho, ¿qué te parece si abundamos? Gracias.